Agradecerle a todos los compadres que nos visitan, que nos apoyan, muchas gracias comadre, compadres de distintas fraternidades y nosotros nos sentimos muy felices. También agradecer a nuestras señoritas guías, a los jóvenes guías y también a nuestros padrinos dorados, agradecerles infinitamente. Y también agradecer a nuestra junta de fundadores, a la cabeza de nuestro presidente, el compadre Hugo Calle y su esposa. Y también agradecer a nuestros fundadores, fundadoras, a la cabeza de nuestro compadre Jorge Villanueva y su esposa, Marta de Villanueva. Muchas gracias comadre, compadre, por apoyarnos. Vamos a seguir adelante y agradecer a todos los que visitan, de distintas fraternidades. Muchas gracias compadre, comadres y gracias por acompañarnos y también les voy a rogar que nos acompañen en nuestra recepción el domingo. Gracias compadre, no tengo más palabras, muchas gracias. Y gracias a nuestro Radio Maya, a nuestro, a nuestro, a nuestro, sí, también, hecho en Bolivia, gracias por acompañarnos. También quiero agradecer aquí a mi compadre, Edwin, mucho en Bolivia, gracias compadre, por la cobertura que nos dan. También en esta noche quiero saludar al directorio, por el apoyo que nos están dando en cada evento que estamos realizando, ¿no? Mandar saludos aquí a la Junta de Fundadores, por el gran trabajo que hacen el día de hoy, es un apoyo muy grande para nuestra gestión. Agradecer aquí a mi señorita Díaz, caballero Díaz, gracias por ese apoyo, lindo el detalle que tuvieron el día de hoy de acompañarnos de nuestra velada. Y también agradecer la presencia de expertos aquí, que nos acompañan de la gestión de la señora Díaz y Gimani. También ahí están nuestros, nos acompañan desde el Aroma, de la sociedad. Gracias queridos compadres. Agradecer a mis padrinos dorados, a la cabeza de mis compadres Félix. Yo les rogaría de todo corazón, queridos compadres, que el día domingo nos acompañan a nuestra gran recepción social de nuestra fraternidad, señora Díaz y Gimani. Yo quisiera que ese día todos los tan invitados, danza liviana, danza pesada, los estaremos esperando con los brazos abiertos a todos, queridos compadres. Gracias compadres. Padre, la verdad es que muy agradecido en esta velada de nuestra damita Virgen del Carmen. Agradecer a mi compadre, el preste mayor José Luis, su querida esposa, por hacer llegar a esta velada de la Virgen del Carmen. La verdad es que muy agradecido, y también agradecer a los fundadores de la fraternidad, de la señora Díaz y Gimani. El cuerpo directorio, y a los padrinos dorados, a los caballeros, señoritas guías, por ese gran apoyo, ¿no? A la fraternidad, señorita Díaz y Gimani. A los jefes del bloque que están presentes. Y también un saludo muy cordial, agradecimiento al cuerpo directorio de Ascojoví que está presente, ¿no? Y un cordial saludo y agradecimiento a todas las fraternidades que están presentes. Muchas gracias, queridos compadres, y hacer un cordial invitación, ¿no? Para este domingo, 8 de mayo, que nos acompañen, queridos compadres, ¿no? Que va a ser en Cambóromo. Y estaremos recibiendo con los brazos abiertos. Muchas gracias, queridos compadres, por este acompañamiento de esta velada de la Virgen del Carmen. Muchas gracias. Gracias.